hola que tal amigos aquí MRSoto363 en esta ocasión es la canción de Rosas por ahí hay muchísimas versiones les traemos la versión de Froy Spittia que la sacó al estilo sax con norteño sax acordeón mejor dicho y bueno por ahí está la versión de la oreja de Van Gogh fueron los primeros que la grabaron algo así también está por ahí un grupo cirreño que la grabó pero bueno este es la versión de Froy Spittia recuerdo que el grupo cirreño la tiene en otro tono recuerden cual tono la tiene Froy Spittia la tiene en tono de Fa mayor así que en este tono se lo vamos a enseñar y pues bueno ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos 4 a 5 tutoriales por semana veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MRSoto Música les agradeceremos si van y se suscriben pero bueno si perdemos tiempo ahí les pondremos las tabs las tablaturas para que no se vayan perdiendo en caso de que se pierdan con alguna de mis explicaciones vamos a estar utilizando la primera que es Fa Fa mayor la segunda que es Do mayor la tercera que es La sostenido mayor o una gente le llama Si bemol vamos a estar utilizando bastante Sol menor vamos a utilizar también La menor y vamos a estar utilizando Re menor lo pueden hacer así lo pueden hacer así no importa si más les vale que ya se sepan sus posiciones cuáles donde está el mayor no es el menor y todo eso verdad si no están viendo el vídeo equivocado pero bueno como les digo les pondremos las tablaturas para que más o menos se vayan guiando con ellas cuando empiezo la canción empiezo en primera ya saben cuando diga primera es Fa cuando diga segunda es Do cuando diga tercera es Si bemol o La sostenido cuando empiezo la melodía empiezo en primera empiezo algo así de Esos son los tonos de la melodía del principio y de la melodía del medio al principio ya saben recuerden muy bien lo voy a hacer una vez más se lo voy a enseñar una vez más pongan mucha atención empezamos en primera ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Luego luego en primera En un día de estos En que suelo Sol menor Suelo pensar Hoy va a ser Re menor Ser el día menos Cruzado La menor Pensado Nos vamos a tercera Hoy nos hemos ahí pensado Nos vamos a ir a tercera Nos hemos Tercera nos hemos Cruzado Has decidido Primera Decidido Mirar A los ojitos Segunda Ojitos Azules Tercera Azules Que ahora van Primera Van a tu lado Es como una pausa Y luego continúa Desde Primera Desde el momento En que te Sol menor Te conocí Te conocí Te conocí Resumiendo Re menor Resumiendo Con risas Tiempo La menor Tiempo Del silencio Tercera Tercera Te juro Que a nadie Lo he vuelto Primera Vuelto a decir Que tenemos Segunda Tenemos El mejor Perdón Tenemos El récord Tercera Récord Del mundo Primera Del mundo En querernos Como pueden ver Como les voy a dejarle las tablaturas Para que más o menos se vayan guiando De aquí Nos vamos a ir A re menor Por eso esperaba Re menor Estamos en primera Por eso esperaba Re menor Por eso esperaba Con la carita Otra De ahí Nos vamos a ir a re menor Por eso esperaba Con la carita Primera En carita Carita Empalvada Que llegarás La menor Llegarás Con rosas Tercera Con mil rosas Para Mi Primera Y ahí Le puedo meter la segunda Con mil rosas Para Mi Tercera Segunda Primera Rosas Para Mi Y continuamos Para Mi Porque Ya sabes Que me Encantan Segunda Encantan Esas Cosas Que me Importan Tercera Que me Importa Si es Muy Tonto Segunda Soy Así Primera Otra Vez Re Menor Y aún Me parece Mentira Que se Escape Primera Escape Mi Vida Imaginando La Menor Y Ando Que Vuelves A Pasarte Tercera Pasarte Por Aquí Primera Igual Tercera Segunda Primera Si no Como le puse en la salvatura Se puede ir Tercera Primera Pasarte Por 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 Primera Luego Luego Pero le pueden meter el segundo Pasarte Segunda Por Aquí Primera Continuamos Por Aquí Donde los Viernes Cada Tarde Segunda Tarde Como Siempre La Esperanza Tercera Esperanza Dice Quieto Segunda Quieto Quizás Si Primera Y otra vez Continuamos con la melodía Igual Que al principio Primera Escapando la noche De un bostezo Sol menor Postezo De sol Me pediste Re menor Pediste Que te diera Un beso La menor Lirei Nuevo Tercera Beso Tercera Con lo barato Que sale Primera Sale Mi amor Que te cuesta Segunda Cuesta Callarme Tercera Con uno Primera Con uno De esos dos Y otra vez Hacen la pausa Y otra vez Y después Otra vez Continuamos en fa Pasaron seis meses Y me dijiste Sol menor Dijiste adiós Un placer Re menor Placer Coincide en esta vida La menor Nos vamos a ir Nos vamos a ir a tercera Ahí me quedé Con la manual Primera Manual Corazón Y en la otra Segunda Otra Excusas Tercera Excusas Excusas Que ni tu Primera Tu entendías Y otra vez Y otra vez Mismo coro Igual No vamos a ir a re menor Por eso Re menor Por eso Esperaba Con la carita Primera Carita Empapada Que llegaras La menor Llegaras Con rosas Con mil rosas Tercera Rosas Segunda Y Primera Continuamos Porque ya sabes Que me encantan Segunda Cantan Esas cosas Que no importan Tercera Porta Si es muy tonto Igual Que no importa Si es muy tonto Segunda Tonto Soy así Primera Y otra vez Re menor Hoy me parece Mentira Que se escape Primera Escape Mi vida Imagina Imaginando La menor Imaginando Imaginando Que vuelves A pasarte Tercera Pasarte Por ahí Segunda Y Primera Continuamos Por Por aquí Donde los viernes Cada tarde Segunda Tarde Como siempre La esperanza Tercera Esperanza Dice Quieto Segunda Quieto Quizás Si Primera Y aquí Nos vamos a ir a Re menor Y es que Empiezo A Pensar La menor Que el amor Tercera Amor verdadero Amor verdadero Es tan solo Re sostenido Re sostenido Solo el primero Y ya nos vamos a fa hasta después Primero Y es que empiezo Re menor otra vez Empiezo a Sospechar Sospechar La menor Que el amor verdadero Es tan solo Primero Recuerden Hacer re sostenido Y fa Y ya en la segunda vuelta Se van de tercera A segunda Y se regresa en la primera Cuando dice Que los demás Segunda Son solo Para Olvidar Por a primera Acaban Algo así Que los demás Son solo Para Olvidar Y así Sencillito Acaba Ahí les dejé las aperturas Ojalá les ayude Y pues bueno Ya saben Cualquier duda Pregúntame La pones en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje Ya está mi página de Facebook O mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube, Facebook e Instagram Se llaman exactamente igual MRSOTO333 Saludos